Eso de Andrés acaba de tomar la palabra el presidente del Barça, Jean Laporta, inmerso en el escándalo de la Greira. Sus primeras explicaciones, imagino allí, en la Asamblea. Sí, justo hace tres horas que arrancó esa Asamblea Australiana aquí en la Liga y acaba de tomar la palabra Jean Laporta para dar explicaciones a todos los asambleístas. Vamos a ver si les convence, si no les convence. Calculando que cuando lo hizo ante la prensa en su discurso fue de unos 35 minutos, calculamos que será algo similar. Y después, aquí está todo preparado en la sala de prensa de la Liga para ver si Javier Tebas da explicaciones y nos cuenta qué le ha dicho Laporta. Pero todavía no tenemos confirmación oficial de que Javier Tebas vaya a hablar ante la prensa. Bueno, vamos a estar muy pendientes de sus explicaciones. Vamos a ver si repite también el mantra de este Real Madrid, el equipo del régimen. La respuesta del Real Madrid, la respuesta de Valdano en las últimas horas en Movistar. Esas acusaciones de el Madrid y el franquismo. La respuesta de Real Madrid Televisión, el franquismo, también eras tú, Barcelona. El Real Madrid, desde la llegada de Franco, estuvo 14 años sin ganar la Liga. El más laureado de esos 14 años fue el Barcelona con nueve copas, muchas de ellas de Liga. A partir de ahí, Madrid gana cinco copas de Europa seguida, donde Franco en Europa era menos que yo, porque yo no soy un apestado en Europa. Franco, políticamente, era un apestado en Europa. Y, a pesar de no tener respaldo político, el Madrid ganó cinco copas de Europa. Pues yo no veo a Franco por ningún lado. Si Franco era del Madrid, lo disimuló un fenómeno. Amén. Por cierto, Julio Suárez jugó en el chiringuito. A Pec Guardiola le han preguntado por el escandalazo a Negreira. ¿Ha dicho algo al estilo paso a palabra? Roberto Leal. Él ha estado bastante tiempo en el FC Barcelona. Hasta ahora no lo habían preguntado. Y atención a la cara que pone Guardiola. Cuando le preguntan, no acaba de entenderlo mucho. Y esto es lo que dijo el entrenador del Manchester City. Como sabemos, hay mucha presencia para prestar la comunidad española referente. ¿Qué piensas de este Ramos como former manager Barcelona? ¿Me hablaste de lo que sucedió en Barcelona? No sé, la pregunta la había entendido perfectamente Ángel Antonio Herrera. No quería responder y además dice, oye, tengo hoy un partido con el Bayern de Múnich. Había dado muerte para pasar a semifinales de Champions como para andar metiéndome en este deber en general. Pero la había entendido perfectamente y la utilización de la palabra soborro se puede utilizar. Compraron, pagaron, sobornaron al número dos de los árbitros. Claro que es de, como me hizo Laporta el otro día, dar explicaciones de una cosa que estaba ya perfectamente explicada de antemano. Pero bueno, si uno sigue queriendo dar amenidad a las tertulias, pues perfecto. Guardiola no dice nada porque ahora, como dice él, no es el día, pero ya dirá algo en algún momento. ¿Tú quieres que yo me pronuncie aquí el que respecto a lo de Jorge Valdano? Sí, sobre todo, esto de equipo del régimen, equipo no del régimen, la respuesta de Real Madrid y Televisión diciendo, hombre, el franquismo en un momento dado mantenga a todos los equipos. Pero es que esto de la rueda de prensa el otro día, de sacar lo del franquismo, es una cosa tabernaria, muy de gente que sabe muy poco, ya no diré solamente de lo de la política, sino también del fútbol. Hay que aplaudir una vez más a Jorge Valdano, que no solamente habla con nitidez, sino además con dato. Y entonces la elocuencia de Valdano en este caso es incontestable. A mí todo esto de tirarlo del equipo del régimen y todo eso es francamente falso. Incluso hay anecdotario que convendría ahora, en fin, aupar o poner en pie, como las veces que Santiago Bernabéu, al que han denostado por parte de sectores del Barça y de otros, largó del palco a Millán Astray, que a veces está de moda o que está más vivo que entonces, como también pasa con Franco. Está más vivo Franco que en el año 75, entre unas cosas u otras. Muy pendiente de la asamblea extraordinaria. Julio Suárez, Jugón, el chiringuito, y además los árbitros españoles preocupados, cabreados, enfadados. Sí, han mostrado a través de un comunicado su profunda preocupación por lo que creen ellos que es una campaña contra el arbitraje. Han aclarado en ese comunicado que no van a ir a la huelga, pero atención, Antonio, porque en la asamblea el segundo punto va a tratar el tema arbitral. Y como ha contado en Twitch del chiringuito nuestro compañero Juan Fesanz, no lo han puesto encima de la mesa en la asamblea, pero la idea de los clubes a largo plazo es reducir el sueldo de los árbitros. Y insistimos en esa información de Juan Fesanz, pero que no es una idea en firme ni que la hayan propuesto a la asamblea, pero es reducir por parte de los clubes el sueldo de los árbitros. Son los que más cobran de Europa. El problema de los árbitros, muchos de ellos son honestos y buenos profesionales, que han tenido al frente a Sánchez Arminio, a Negreira, y no asumen que eso ha sido un error. Y que tienen a Medina Cantalejo y a Clos Gómez, y no asumen que eso es un error. Julio, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Alfonso Pérez Medina, decíamos también, muy pendientes de la jueza que investiga el escándalo Negreira y el FC Barcelona, porque tiene que decidir si admite o no la personación del Real Madrid. El Barça no quiere. Sí, el Barça no quiere que el Real Madrid le acuse en ese caso Negreira. Ya le ha enviado un escrito a la jueza Silvia López Mejías en el que rechaza esa personación del Real Madrid como acusación particular. Argumenta que no hay pruebas de que haya sufrido algún perjuicio económico y dice que sus intereses, los del Real Madrid, ya estarían supuestamente representados por la Liga de Fútbol Profesional y por la Federación Española de Fútbol. 2 y 17, vamos a estar muy pendientes de todo esto y de esa asamblea extraordinaria del fútbol español.